Moni Vidente, horóscopos de hoy 16 de junio ya están aquí. Comienza tu día con las predicciones que Moni Vidente tiene para ti y los tuyos. No te pierdas lo que te deparan los horóscopos este 16 de junio de 2019, Aries el aburrimiento y la rutina está comenzando a afectarte negativamente. Usa tu tiempo libre para replantearte ciertas conductas. Las cosas se mostrarán difíciles de sobrellevar durante el día de hoy en la pareja. Mantén tu distancia para evitar conflictos. No dejes los detalles pequeños de tu trabajo en manos de terceros. Encargué personalmente de ellos el día de hoy. Consejo del día, procura aprovechar al máximo cada segundo del que dispones en alguna actividad productiva, sea a nivel económico o simplemente espiritual. Tauro no estropees el trabajo de tanto tiempo por querer apresurarte al final. Cultiva tu paciencia y no avances si no estás seguro. Es momento de dejar ir a tu pareja, el destino ha demostrado que no son el uno para el otro. Deja de engañarte. Se avecinan buenas rachas repetidas en lo económico, y finalmente podrás cubrir tus gastos con tranquilidad. Consejo del día, es el momento de encontrar el equilibrio en tu vida. La práctica de técnicas orientales de meditación puede ayudarte en tu autodescubrimiento. Géminis no temas actuar como niño y disfruta de tus alegrías sin ningún pudor o remordimiento. Vientos renovados soplarán en tu dirección. Que el esfuerzo de llevar la pareja adelante no recaiga solo en ti. Día favorable para iniciar diálogos en la pareja. No podrás explotar al máximo tus oportunidades venideras debido a preocupaciones familiares que tendrán tu cabeza dispersa. Consejo del día, que tu exceso de confianza no te ciegue a ver tus propias falencias y errores. Esto conduce al estancamiento personal y le pone fin al crecimiento. Cáncer, finalmente deberás aceptar que hay cosas en tu personalidad que están rotundamente mal. La culpa te embargará completamente. Recientes noticias y revelaciones despertarán en ti celos infundados sobre tu pareja. Busca hablar esto con ella. Forjarás una reputación en tu ambiente laboral que será el medio que abrirá todo tipo de puertas a tu favor. Disfruta de ello. Consejo del día, vive la vida de la forma más activa posible. No dejes que los miedos te encierren en paredes invisibles dentro de ti mismo. No temas exteriorizarte. Leo te replantearás ciertas metas y objetivos debido a circunstancias ajenas a tu control. Esto te traerá frustración e ira. Verás como el vínculo con tu pareja se hace más fuerte con el pasar del tiempo. Te sentirás bendecido por la persona a tu lado. Se acerca la tan esperada infusión de efectivo que logrará sacarte de los apuros en los que estás. No bajes los brazos. Consejo del día, lograrás grandes éxitos y aprendes a confiar en tus habilidades innatas. Nunca dejes que los que te rodean te hagan sentir inferior. Virgo día perfilado a ser complicado. Enfrentarás problemas en lo laboral y al llegar a casa te aguardan sorpresas no muy agradables. No permitas que los comentarios descuidados de tu pareja te afecten. Hazle saber tu incomodidad de la mejor manera posible. A pesar del aluvión de distracciones con el que deberás enfrentarte hoy, lograrás cumplir con tu trabajo plenamente. Consejo del día, los arrepentimientos tardíos son en vano. No malgastes energías en pensar cómo sería todo si las cosas fueran diferentes. Vive tu presente. Libra iniciarás el día con ciertos retrasos y te costará concentrarte. Pero luego estarás funcionando a toda máquina, como siempre. Te descubrirás buscando ampliar tus horizontes amatorios fuera del vínculo de la pareja. Date cuenta que eso sería un error. Tu destreza y soltura para manejar a la gente te brindará ventaja en ocupaciones orientadas al trato directo con clientes. Consejo del día, toma las decisiones que afectarán tu futuro estratégicamente. Siempre ten un pie en el presente y otro en el futuro, así tendrás el éxito esperado. Scorpio la influencia de Venus sacará a relucir tu magnetismo y ese irresistible encanto personal. Día exitoso para nuevas relaciones. Demuéstrale a tu pareja lo importante que es en tu vida y cuánto la amas. Las demostraciones de cariño nunca son demasiadas. Desligue y tú un poco de tu trabajo, al menos cuando estás con tu pareja. Recuerda que el éxito laboral no es todo en la vida. Consejo del día, entiende que la mayoría de las personas juzgan por las apariencias. Has ido blanco más de una vez de la frialdad de este acto. Sagitario si hasta ahora creías que tu vida no tiene sentido, esto se terminó. Podrás hacer realidad tu sueño de viajar con tu familia, se te presentará la necesidad de nuevas experiencias sexuales y sentimentales. Pero encerrado en tu casa no lo lograrás, el día está asignado por la abundancia de suerte y dinero. Buen momento para negociar una compra importante. Consejo del día, si tienes en mente algún proyecto para independizarte, no lo dudes más. Es hora de que hagas tu apuesta y pongas todo tu esfuerzo. Capricornio te sentirás profundamente inseguro al iniciarte en ciertas actividades laborales. Mantente alerta para no cometer equivocaciones. Día indicado para realizar aquella conquista que por tanto tiempo has ideado hasta en el más ínfimo detalle. No dudes, enfrentarás difíciles decisiones a tomar el día de hoy en lo laboral. Busca poner en la balanza los factores de estas. Consejo del día, no puedes dejar que los miedos te consuman. Para poder superarlos, debes racionalizarlos y canalizar tus energías en buscarles una solución. Acuario día de acertijos sentimentales y oportunidades importantes en lo laboral. Evita desarreglos alimenticios durante la jornada de hoy. Día especial para reconciliaciones en la pareja. Aprovecha la jornada de hoy para derrumbar los muros de la distancia. A un paso de la conclusión de tu día laboral, surgirá un mar de complicaciones que te harán estar hasta tarde. Consejo del día, no te desanimes por tus últimos fracasos en las últimas actividades que emprendiste. Recuerda que no se puede tener éxito todas las veces. Piscis no tendrás buena armonía en lo laboral. Mal día para planear inversiones o elegir bancos para tus ahorros. Encontrarás en la familia de tu pareja aquel hogar que siempre anhelaste. No temas mostrar tu afecto hacia ellos. Las falsedades y entredichos de los cuales eres responsable, finalmente saldrán a la luz. Consejo del día, encontrarás en ti la entereza y madurez para pedir disculpas a tus amigos más cercanos por tu conducta reciente para con ellos. Busca redimirte. Let's blockade es guay.